Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí me presento y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo las últimas compritas que he hecho online cositas que me han ido llegando, paquetitos, he hecho mi primer pedido, bueno tengo toda esta caja para enseñaros mi primer pedido a Murphy, os voy a decir que tal, las primeras impresiones van a estar abriendo los maquillajes así que si no te quieres perder todas las cositas chulísimas que tengo en esta caja, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar y os voy a decir es que el vestidito que llevo puesto porque es un vestidito, es de Shein, tengo código de cuento, lo voy a dejar linkeado en la cajita de información por si os gusta y lo segundo que os quiero enseñar es este colgantito tan precioso de aquí, pone Elena, creo que lo podéis apreciar me encanta, es mi nueva cosa favorita que me la puse el día que me llegó y no me la quito precioso, 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 precioso y no solo me llegó esto, me llegó todas estas cajitas de aquí que os las voy a ir enseñando ahora mismo, es de la marca Silviax, joyas personalizadas esta marca de aquí, deciros que tengo código de descuento, lo voy a mirar ahora mismo tengo tres códigos de descuento dependiendo del dinero que os gastéis en la página pero sale bastante más económico, tenéis joyas, las podéis personalizar como queráis pero es que tenéis acero, que el acero ya os digo que es buenísimo porque yo es de las cosas que mejor resulta o me da ya que me he ducho con ellas, me voy a la playa, me meto en la playa, en el mar con la sal o sea, todas las piscinas, los cloros y están con el brillo del primer día luego también tienen plata bañada en oro de 24 kilates y oro, y directamente oro, ¿vale? viene todo metido en su cajita súper bien, con este pañito para que limpian las joyas y con su cajita súper bien presentado, esta es la cajita del colgante que llevo puesto pero os voy a enseñar también los otros que me llegaron porque son puro amor me voy a acercar un poquito a la cámara otro de los que me llegó fue este de aquí veis, viene todo con su pañito este es súper bonito porque es en dorado y es un colgante que el mamá, que le puedes poner tú el nombre que quieras o la frase que quieras yo le puse mamá a ver si enfoca mamá pues se mete a través del corazón voy a ver si lo puedo sacar yo lo enseño mejor el colgantito es así que se mueve mucho abierto, te lo pones no necesita a nadie para abrocharte las cosas lo mete a través del corazoncito y cuelga mirad que cosa más bonita de colgante ya te lo puedes poner a la altura que quieras más cortito, más largo y lleva pues eso, el corazoncito y yo le quise poner la frase de mamá pero le puedes poner el nombre tuyo el nombre de tu niña lo que tú quieras o cualquier frase forever always pues eso lo que queráis mirad que bonito es y el doradito para el verano bueno y para el invierno pero es que en verano como llevamos los escotes y se ve todo más pues me encanta me voy a dejar puesto y os voy a seguir enseñando las otras joyitas que pedí de esta página deciros eso que lo tenéis en los materiales como queráis y dependiendo del material pues sale más caro o más baratito en esta ocasión pedí un colgantito que pone Jimena y en la J trae una corona que es un poquito compañero a este de aquí el mío pone Elena y en este pone Jimena que es el nombre de mi niña y estas cositas pues se las guardo a ella para que las tenga cuando esté un poquito más grande así que este me encantó para ella en esta ocasión lo he elegido todo en dorado otras veces he elegido cosas en oro rosa o en plata directamente pero es que el dorado ya os digo que para el verano es que me encanta y este último esta última joyita pues es una pulsera la voy a sacar es semi rígida y esta tenía personalizable tanto la frase que le he puesto Jimena y la perlita el brillantito este que yo lo cogí en celeste pero la podías coger rosa rojo del color que quisiese pues es pulsera y trae el cierre es de mosquetón que es bastante bueno y me gusta muchísimo este también se lo guardaré a mi niña o cuando me apetezca me lo pondré yo con el nombre de ella así que me gusta mucho muchísimo lo tenéis en eso en plata bañada en oro en oro o en acero salen bastante buenas y de precio no está nada mal me tardaron en llegar un par de semanitas las cosas cuando vienen esta no sé exactamente si viene de Estados Unidos o de China la verdad es que no me fijé cuando tiré la caja del paquete no me fijé pero vamos que tardó bastante poco en llegar y atención los códigos de descuento que los voy a dejar escritos por aquí pero lo digo así hablado si tienes el 10% de descuento con el código R mayúscula C de casa mayúscula 10 y ese vale el 10% para cualquier compra si te gastes 5 euros 10 euros lo que te gastes luego tenéis otro del 15% de descuento que ese sí es sobre 49 dólares que es un poquito menos en euros y es RC20 y el de 25% de descuento que ese ya es sobre 149 dólares si gastáis un poquito más o compráis alguna pieza de oro pues os descuentan el 25% con el código RC25 o sea 10, 15 y 25 tenéis esos 3 códigos de descuento para ahorrar un poquito y ya veis que los colgantes son preciosísimos y tardan bastante poco en llegar siguiente cosita esa es la primera cosa que me han llegado esta semana y estoy súper encantada y súper enamorada con los colgantes la siguiente cosa os tengo ahí una noticia de última hora y es que me han hecho embajadora de esta marca de maquillaje que estoy súper, hiper, mega encantada son de brochas y utensilios de maquillaje me han mandado estas dos cajitas de aquí esta la he elegido yo bueno, la he elegido las dos yo pero una es más personalizada y la otra es más la última que habían sacado ellos y he elegido la personalizada porque ahora os voy a explicar un poquito pues lo que me gustó es una página totalmente pues de brochas, de cosas de para el maquillaje os lo voy a dejar todo linkado en la cajita de información la primera brochita que me viene es en este neceser todo de piel blanca mirad los detalles del del cierre que bonito todo en en metal lo acabado súper bueno y mirad las brochas como vienen por dentro bueno, el neceser ya os digo que es una pasada por aquí tiene una cremallerita por dentro y por aquí trae un clip para tener otro compartimento y ahí vienen todas las brochas y mirad que detalle las brochas que bien presentadas vienen las voy a sacar el bolsito por dentro es así súper mono y las brochas mirad que bonitas son que no se me caiga ninguna trae una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho este era como el pan más pequeño más de viaje el otro que voy a enseñar es un poco más completo pero mirad la calidad de las brochas viene todo con su pegatina de la marca su el packaging súper bien su plastiquito y luego trae sus funditas para que el pelo no se estropee mirad que pasada de pelo que pasada de brochas súper suave esta para aplicar el maquillaje líquido ya os digo que es buenísima esta es la Flat Kabuki la F614 las venden suelta y también las venden así en pack este es el modelo en blanco y cromadito la tenéis en rosita con oro rosa las tenéis en muchísimos modelos y me gusta muchísimo que traiga su pues su mallita para que no se te despeine y no se te ponga feo el pelo trae esta trae esta que me gusta muchísimo para espera yo la voy enseñando esta me gusta muchísimo para los iluminadores esta puntita y por ejemplo y no son nada de cara me parece una pasada de brochas recomendables 100% esta mirad que forma tiene de aquí es planita y por aquí es redondeada para la zona de la ojera me parece que está genial esta es la Fundación F625 una pasada de brochas estoy encantada y esta es como la más económica o la más de viaje el formato más pequeño pero también me pedí esta cajita de aquí que es como más completa esta trae 15 brochas es más pues profesional es como la más profesional es free cruerly free es decir que no testan con animales ni es nada pues eso perjudicial para los animales y aparte son veganas trae aquí los sellos tanto de de protección de animales no testada en animales y de que son veganas y por qué pues ahora lo explico muy bien esto viene así trae una mantita que es esta de aquí toda la mantita y todo está hecho con materiales reciclados con cosas recicladas 100% pues eso natural y con productos reutilizables es decir que las bolsitas todo es 100% natural reciclable que me parece una pasada le quitan la goma y se abre la mantita así aparte que tiene un diseño espectacular yo me quise pedir las moraditas porque tienen infinidad de diseños pero las moradas me encantaron y esta pues es un poco más profesional porque tiene todas las de los ojos más las del rostro y trae pues una dos tres quince brochitas de las más grandes os la voy a enseñar la más gordita para que veáis el packaging y todo bueno viene igual que la otra metida en su plástico con su fundita mirad que cosa más mona de brocha en tonos morados y el pelo es que es una pasada es suave es una pasada me encanta me encanta y este tono morado me chifla esto si podéis elegirlo porque eran totalmente personalizables a mi me gustó la morada y el pelo ya os digo que es una pasada es que vale cada euro que vale y no es nada de caro y ahora os voy a decir mi código de descuento porque os sale todavía aún mejor y la brocha o sea la mantita es que para las que seáis profesionales tanto para las que os maquilláis vosotras en vuestra casa es que con esta con esta manta tenéis brochas suficientes para toda vuestra vida y para todo el maquillaje que necesitéis realizar yo una de las brochas que más me gusta utilizar de las pequeñitas es esta de aquí es que las trae todas prácticamente es esta de aquí que es biseladita con la punta biseladita y con esto me hago yo el eyeline y me hago la sombrita que llevo justo debajo del ojo pues me gusta mucho este tipo de brocha así que las lleva las lleva prácticamente todas las que necesita y me parece el color y todo una monería así que las recomiendo mil por mil esta marca de utensilios para maquillaje de brocha y sobre todo por el cruel free y ahí tenéis la marca y por eso el libre de crueldad animal y que es 100% vegano y con productos reciclados que más podemos pedir y pasando de las brochas os enseño las últimas cositas que me pedí también deciros que las brochas tardan poquito en llegar creo que me llegó por amazon el paquete y lo último enseñaros de la marca murphy que yo no la conocía la verdad seré una cateta seré lo que sea pero no la conocía bueno mira viene súper con burbujas con todo porque son paletas de maquillaje o sea que me han llegado intactas súper bien porque el envuelto está todo genial luego la caja viene por si quieres devolver algo porque no te ha gustado no ha sido de tu agrado o no te o ha llegado roto cualquier cosa aunque ya digo que roto es difícil a mí me ha dado miedo por el verano por el calor que llegara a medio derretido pero no está genial y te viene tu pues tu papelito por si tienes que devolver algo con la misma caja y me pedí estas dos paletas de aquí que son puro amor o sea esto es una fantasía de paletas mi hermana ya la ha utilizado porque también se la compró y dice que pimienta y la he vi yo el maquillaje hecho y estaba genial guapísima y esto fue gracias a mi prima Laura que si me estás viendo te mando muchos besitos desde aquí porque cuando ella se mete es fan de esta marca de maquillaje bueno en general sabe todas las paletas está metida en Sephora cuando hay alguna rebaja y dice yo aviso yo aviso y la primera vez que no aviso fue hace un mes y medio o por ahí y yo estaba pues estaba en la calle no estaba en casa y cuando llegué por la noche y me metí a hacer el pedido el pedido ya estaba completamente agotada y me quedé con todas las ganas de comprarla y la segunda vez que la pusieron en rebaja o en oferta o en lo que sea pues me avisó corriendo otra vez y ahí si pude cogerla rápidamente y se trata de esta paleta de aquí es Murphy por James Charnes James Charnes es esta paleta gigantesca de aquí tiene unos colores preciosos básicos mira el packaging que bonito Murphy por James Charnes super bonita todo en pues cartoncito negro y la abrimos mira trae el protector con los nombres de todas las sombras y la abrimos y mira que pasada de paleta o sea trae todos los colores vivos preciosos espectaculares tanto para hacer es que trae un poquito de todo trae algunos con glitter no sé si os lo apreciáis pero por ejemplo este lleva glitter estos llevan glitter que es un poquito más brillante estos tienen brillantito luego tienen los mates colores verdes básicos colores azules morados y rosas tonos tierra negros blancos para hacer transición para hacer pues eso básico este amarillillo me encanta en naranjita tonos tierra ya he dicho estos colores champán y en crudito rosita y champán me parece una paleta que teniendo esta paleta en tu pues eso en tu caja de maquillaje no te falta absolutamente nada y lo mejor de todo es que estaba de casi 50 euros a 21 22 euros creo que me costó así que os voy a dejar el link en la cajita de información que espero que esté rebajada y que haya unidades por si queréis pedirla es genial 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 me queda probarla que me gustaría hacer un maquillaje con vosotras lo que pasa es que con la calor sudando ahora en verano no sé que momento ponerme a maquillarme con vosotras pero quiero probar esta paletita próximamente en algún vídeo con vosotras para ver como pigmenta y todo y me parece chulísima ya os digo a partir de 20 euros los gastos de envío son gratis y me tardó una semana lo pedí un martes y al martes siguiente estaba aquí y esto viene de 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 dónde viene de Reino Unido las paletitas estas vienen la marca es de Reino Unido así que en una semana la tienes en casa y está genial 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 la página es verdad que yo no logré traducirla es toda en inglés haces tu pedido en inglés pones la dirección lo rellenas todo que es bastante fácil el correo de confirmación te llega a tu correo todo en inglés pero bueno que en una semanita lo tienes en casa y esto es fantasía pura gracias a mi prima que me avisó de la super oferta que por 20 euros es una pedazo de paleta increíble y ya que me metí a por esa vi que esta también estaba en oferta que esta es Murphy por G-Free Star que es esta muchacha de aquí que no tengo ni idea de quién es porque la verdad no voy a hacer yo aquí la entendía en super maquillaje porque no sé quién es pero está basado en ella y la cajita viene así en rosa con holográfico y por dentro la paletita esa si viene todo super bien con su burbuja el acabado en cartoncito duro para que se proteja bastante bien ha vuelto a salir volando el plástico y por dentro esta si tiene espejito a diferencia que la otra no tenía esta es un punto extra el espejo bastante grande que te sirve para todo y mirad que colores más bonitos este glitter me encanta estos tonos claritos tierra para transición me encanta tiene negros tiene oscuritos verdes tiene un plateadito tiene rosa morado o sea verde tiene un poquito de todo tiene un poquito de todo tiene el de glitter como yo he dicho el plateadito tonos negros marrones verdes crudos me chifla esta paleta me chifla si la otra me gustaba esta me gusta todavía más y esta creo que me salió no sé si en 18 euros o sea es que entre las dos no llevo a los 40 euros o sea genial 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 super genial que os voy a dejar también el link en la cajita de información por si si no están estas están otras similares pero siempre hay algunas a 20 y tantos euros 18 15 más o menos mi hermana se pidió labiales con el lápiz o sea que pronto haré otro pedido porque hice que son buenísimos y yo solo me pedí estas dos paletas no me pedí labiales ni nada pero la marca me dice muchísimo la pena muchas la conoceréis yo que soy un poco cazurra en estos temas y no la conocía la había había escuchado hablar de ella pero vamos no tenía ni idea ni de dónde venía ni si era más buena o más mala así que estoy encantada quiero también probarla próximamente porque la tenía ahí en productos para enseñaros y no la había abierto y quiero probarlas con vosotras aunque ya os digo que mi prima la tiene y mi hermana también y dicen que es un espectáculo de paletas así que recomendación mía las brochitas creo que no he dicho el código de descuento aunque las habré puesto en pantalla pero la brocha es Elena 15 todo en mayúscula ¿vale? y ahí tenéis el 15% de descuento las brochas que son una maravilla y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame dedito arriba que yo lo sepa no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y te espero muy pronto en el siguiente vídeo os quiero mucho muchísimo cuidado y chao chau 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 ¡Gracias!